Isabel Olmazá Balmoya Mi nombre es Isabel Olmazá Balmoya y soy hincha de la Católica desde que conocí a mi marido Eso, a ver, fue en el año como 69 más o menos Me llamo Claudia Lorca Ormazábal Soy de la Reina Y soy fanática de la UC desde 1973 El día 28 de julio cuando llegué a este mundo Oye, tú no sabes el orgullo que yo siento Ser la mamá de todo este grupo de la Católica Muy orgullosa de estar con ellos, de compartir en el estadio Y en los entrenamientos de los niños Porque también voy a la Escuela de la Católica a seguir a mis nietos Mi nombre es Pia Lorca Ormazábal Y soy hincha de la Católica hace 38 años Desde el minuto en que nací Esta pasión es herencia de papá, fíjate Es una pasión que él nos ha transmitido durante estos años Y básicamente eso nos hizo ser fieles seguidores de la Franja Cruzada Me gusta el compañerismo Me gusta la cantidad de gente que va muy aclanada Y súper entusiasta que nos portamos todos estando en el estadio Me encanta tener esa sensación de ir a verlos al estadio En familia, con tranquilidad Con esa sensación de seguridad Que claramente no se ve en otros equipos Y llegar al San Carlos de Apoquindo es como llegar a tu casa Tranquilamente y tener la certeza de que no vas a tener problemas Y que vas a disfrutar un espectáculo deportivo Me gusta, por ejemplo, tener que ir al estadio Y entrar sin ningún cuidado Los niños están bien Me encanta ver a las mamás Cómo llegan al estadio con sus niños Bebes de repente Me da confianza de que tú puedes llegar al estadio con niños Y no les va a pasar nada Ser una mamá de la Católica es lo más entretenido que hay Es disfrutar Es ver a estos niñitos crecer con el amor Que uno también creció por el equipo Ser abuela de la Católica Mira, me encanta disfrutar Lo que hacen mis nietos Me encanta